Hola, mi nombre es Grim, la calabra se llama Grom y bienvenidos a un nuevo video perturbador. La verdad chicos, vale mucho la pena vivir en el mundo últimamente, están pasando cosas raras todo el tiempo, no tenemos un momento de paz que siempre está pasando alguna locura y hay memes por todos lados, es divertido. No terminemos de recuperarnos de que Doja Cat le haga bullying a Paraguay después de una tormenta, pasando porque Will Smith estaba bofeteando a un comediante porque se burló de su mujer en los Oscars. Y ahora, aparte de todo eso, tenemos un nuevo episodio de Salud Fingers. Creo que muchos de ustedes saben de qué trata Salud Fingers, así que no voy a tomar su tiempo, si quieren directamente pueden saltearse este espacio que estoy hablando e ir directamente a la animación y después de eso voy a explicarles de qué trata. Pero si no sabes de qué es Salud Fingers un poco de contexto, dejame lo que te explique ahora, antes de que veas el video, así entendés de qué mierda estás viendo que estás viendo. Igual, tengas contexto o no, hayas visto los videos o no, la verdad es que no vas a entender una chota. Y de hecho, es tan turbia esta serie que me han sacado videos, YouTube me ha sacado videos, y no solamente a mí, le ha sacado videos al creador original de la serie de Salud Fingers. Al punto que hace poco tuvo que resubir el episodio número 10 porque se lo borraron. Se lo borraron porque era demasiado turbio. Así que danse una idea de eso. Yo estoy reaccionando y me sacaron el 10 y el 11 y otro más. Así que crear contenido de este tipo realmente no es siempre la mejor idea. Y es posible que este video que estás viendo ahora sea desmonetizado o incluso que lo borren. Pero no importa, lo quiero hacer de todas maneras. No tengo ningún strike hasta la fecha, así que me empiezan a poner uno o me borran un video y no pasa nada. Salud Fingers básicamente trata acerca de esta criatura, existe Ser, conocido como Salud Fingers, que no se sabe si es hombre o mujer. Hay teorías hasta de eso. A ver, te das una idea. Pero ¿qué tipo de contenido es como para que sea borrado? Bueno, tiene guiños a lo que es abuso, problemas mentales, gore, pedofilia, sangre por todos lados. Es una serie muy interesante, muy extraña. Y hay varias teorías al respecto de por qué está este monstruo o qué representan estas escenas que pasan, que son tan extrañas de por momentos. Varias de esas las traté, pero te voy a hacer un pequeño resumen de ellas después de ver la reacción en sí. Pero tenés en cuenta eso, mundo post-apocalíptico, bicho extraño, van a pasar cosas raras, te vas a sentir incómodo o incómoda, o incluso hasta enternecida o internecida, porque esta serie te hace esa mezcla. Te vas a sentir incómodo, te asquea y te da un poco de ternura. Aunque no lo creas, es así. No tengo otra manera de explicarlo. Y la gente que lo vio esta serie va a decir que tengo la razón con eso. Pero antes de comenzar con el video, quiero darle un agradecimiento muy especial a mis Patreons, porque este video, como les dije, puede ser desmonetizado o incluso puede ser borrado de YouTube. Y gracias a ellos, puedo de repente ahora subirlo y bueno, nada, que podamos tener esta experiencia todos juntos. Un saludo especial a GokiniMod, que es hasta ahora mi Patreon que más está aportando. Muchas gracias a él, realmente un saludo. Así que bueno, eso es todo. Sin más preámbulos, sentate. Relájate. Agarrá tu cuchara oxidada más cercana y prepárate para este perturbador video que va a comenzar tan pronto me toco los pezones. Y comienza ahora. ¡Pah! Oh, a letter for Mrs. Tupperworth, down the old dirt path. I'll just leave it here. Bartholomew de Grise, my oldest chum. Oh, hopefully the legal troubles are behind you. Bartholomew de Grise, my oldest chum. One for Uncle Kevin, who lives in the drain. And it's back to the postal counting house. Oh, what a slog. Oh, hello. Um, well, I, I, they must be hiring new staff. I mean, uh, certainly younger than the usual, uh, I, I, I suppose this would be, um, a part-time affair between school and, and I, uh, oh, oh dear. How utterly spellbinding to witness such beauty in the flesh. Smells like pastry pots. I'd be honoured if you'd take my fingers and accompany me to the ball. Huh, I'm far too early. She won't even have brushed her teeth yet. Hubert Cumberdale, you're not invited to my courting session. Huh, how very rude of you to tag along. Why must you keep so many secrets, Mr. Fingers? I'll pretend you didn't say that. Hi. Shoo, get out of it. Bugger off. She's taken. Thank you very much. Ah, these eyes weren't equipped to process such ravishing beauty. You're probably wondering why I brought you to a quiet place like this. Well, word gets around in these parts. But, but enough about me. Tell me about yourself. Your eyes are a deep lagoon with enchanted waters. Oh, what I wouldn't do to keep you under my floors. To take you on my bike and lose you in the moors. You're not fully dressed without a smile. Están todos mirando y encendiendo Envy Yo diría Ven Te llevaré a otro lugar Es casi tres semanas hasta la Queen ¿Cómo se debe sentir? ¿Qué? ¿Qué? No 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 Something about this isn't right You're half my age No 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 ¡Suscríbete al canal! I appreciate the time we spent together, but I just can't be who you want me to be. I knew this day would come. You aren't ready to lose your daughter. I was a fool to think she'd be the next Mrs. Fingers. Tremendo. Les dije, les dije que no se entendía una chota. No importa si tenés contexto o no, si viste el episodio anterior o no. Hay varias cosas que vi acá que noté, pero ahora les cuento. Ok, comenzamos en esta especie de paraje desolado. Los paisajes de Salfingers siempre son como estos lugares post apocalípticos donde está todo destruido. Y tenemos hasta criatura conocida como Salfingers que está jugando, jugando a ser un cartero. Mientras hace esto va como entregando una carta aquí y allá, hablando con un árbol, con una piedra, con unas pocas cosas que sobrevivieron a lo que es esta especie de apocalipsis. Y de nuevo, quiero que pienses en esto como desde dos puntos de vista. Por un lado podés pensarlo como que es una persona con problemas mentales, que está viendo el mundo así todo retorcido. O podés pensar que es literal este monstruo que vive en este mundo post apocalíptico y que está jugando también en ese sentido. Como la hay que interpretar vos, eso es un asunto tuyo. Vemos que Salfingers se encuentra con esta especie de extraño perro en un momento así en el ambiente. Y este perro que se cruza, de golpe todo podrido, todo feo, lo relaciona con una niña, con un adolescente, que está en un trabajo a medio tiempos en la oficina de correos con él. Y como que la engatusa y quiere salir con ella. Lo cual diríamos, que pedófilo y todo eso. Pero de nuevo, es un perro muerto y todo podrido. A no ser que sea realmente que está viendo el mundo todo retorcido y está viéndolo como un perro muerto y está realmente saliendo con una chica. Y está tratándolo de esta manera. Lo cual, de más maneras, está bastante mal. Lo confunde con eso, como una jovencita. Y yo en todo momento estoy pensando, por favor, que este tipo no agarre y no se viole a ese perro. Por favor, que no bese, ni viole, ni haga nada con ese perro muerto. Pero gracias a Dios, Salfingers es un caballero después de todo y se tira altos piropos. No sé si los perdieron, pero hasta yo estaba como re impresionado. Tipo... Entonces Salfingers, vestido de una manera bastante formal y usando un peluquín que... No sé si lo notaste, pero es una rata muerta. Está esperando a que venga su cita para llevarla al gran baile. Una cosa que también imaginó o inventó en el momento, ¿no es cierto? Y saca esta pequeña marioneta del dedo. Muchos de ustedes que hayan conocido la serie Salfingers sabrán que este es Hubert Cumberdale. Es una marioneta que siempre lo acompaña. Aquellos de ustedes que sean nuevos, les quiero decir que quizás esta marioneta representa una especie de alter ego más violento de Salfingers. Pero escuché a veces. Hubert Cumberdale. Me encanta verte aquí. Digamos que a veces como que se pierden en realidad Salfingers y cuando vuelve a realidad hay gente que está muerta alrededor suyo. Y que se cree que es Hubert Cumberdale, su alter ego, su otra personalidad, que mata a esta gente. Salfingers a su vez suele jugar con criaturas inanimadas y seres así no vivos en general. O piedras, árboles, lo que sea. Y les da como voces y personalidades y todo eso. La única vez que le pasó de cruzarse con alguien que tenía voz propia, la asesinó. O sea, se cruzó con una niñita que cuando la escuchó hablar y se dio cuenta que no era un fragmento de su imaginación, el miedo fue tal que se cree que le arrancó los ojos y la mató porque se la ve como más pálida de un momento u otro y sin los ojos. Bastante turbio. En todo caso, está esperando su cita, se encuentra con ella, tiene como esta especie de mini cita pretendiéndola con él. Es bastante raro y un poco entarnecedor y un poco extraño realmente. Vos dirás abajo en los comentarios cómo te sentiste al respecto. Pero la cuestión es que llega a su casa y siente culpa repentinamente porque es la mitad de su edad. Ah, por lo menos en su mente porque, de nuevo, es un perro muerto. Pero bueno, de nuevo, piénsenlo que podría ser la realidad también y que está usando a alguien o deshaciéndose de alguien que está dañado y utilizándolo. En todo caso, eso es lo que siente y lo devuelve a este lugar que vimos al principio. A esta especie de tocón de árbol donde hay esta brega negra. Y esta brega negra es como recurrente en el universo de Salafín. No suele aparecer bastante en lugares como con corrupción o enfermedad o lo que sea. Es bastante interesante al respecto. Sale esta criatura que supuestamente es el padre de este otro perro que se lo lleva sin mucho cuidado ni mucho cariño. Si esto es todo literal lo que estamos observando y no es una metáfora de una persona que está mal en la cabeza. Si es literal, para mí que simplemente se agarró para comerse la carcasa, para comerse el cadáver, así lo que quedaba. Y si lo podemos tomar como algo metafórico, es un padre que no trató muy bien a su hija tampoco. Porque la trata mal y que se la lleva como para castigarla después de algo que no fue su culpa, sino que fue utilizada, digamos, por esta persona que fue Salafingers. Eso es más o menos mi interpretación al respecto. Me puedes dar la tuya abajo en los comentarios y todo bien. Para darles un poquito más de contexto al respecto, vi una entrevista hace poco con el creador. Sí, el creador de Salafingers. No sé si quieren, lo voy a dejar en la descripción. Sí, vayan a ver, el único que está en inglés. Pero básicamente habla acerca de cómo creó al personaje en sí. Y cuenta que cuando era adolescente estaba tocando la guitarra y un amigo, para joderlo, le dice tenés como dedos de ensalada, como que no podés tocar bien la guitarra o que sea. Y ahí dijo, y si haces un personaje que se llama dedos de ensalada, Salafingers. Y lo empezó a hacer y le dio como esta voz extraña a Salafingers, ¿no? Que es muy hipnótica, es como una especie de ASMR turbio. ¿Y cómo la creó? Dice que se imaginó una mezcla entre la voz de su abuela y la voz de Michael Jackson. Y más o menos cuadra eso, si te pones a escuchar la voz. Como que mezcló esas dos. ¿Y por qué habla como en voz bajita? Porque al principio, sus primeros videos tenían que grabar en su casa de noche y por eso grabamos bajita para no despertar a sus padres. Así que ahí tenés un contexto más realista dicho por el creador respecto de esto. Todo lo demás está libre de interpretación y suele negar bastantes teorías que dan al respecto. Y creo que hay como una súper teoría detrás de todo esto. Y yo trato de evitar las cinco retas y decirles lo que a ciencia cierta me pareciera que podría ser. En todo caso chicos, eso fue el video de hoy. Fue muy interesante. ¿Qué opinas de Salafingers? ¿Lo conocías? Tengo una lista de reproducción abajo en caso de que quieras verla. También estoy estimando en Twitch. No es la primera vez que veo este video. Lo vi en Twitch con varios de ustedes hace poco. Y fue bastante interesante esa sesión porque en un momento se cortó el stream. Y me di cuenta que me había olvidado la pava. Casi se me prende fuego la casa. Comí una pera que tenía una oruga dentro. Y... ¿Qué más? Ay, me colgó el wifi de mi vecina. Pasan un montón de cosas raras en ese stream. Y siempre pasan como aventuras así. Así que nada. Si quieres pasarte, está abajo en la descripción también. Está el Twitch. Está el Patreon. Está el video original. Andá y dale un like al video original aunque no está en español. Este... De nuevo, no tomo crédito. Es el creador. Hay que hacer este tipo de contenido. Yo nada más te lo interpreto y te lo subtítulo para que puedas disfrutarlo. Y disfrútalo mientras que puedas porque posiblemente lo borren. Y por las dudas quizás lo suba a... No sé, como en un video extra en algún lado para que lo puedan ver. Tipo eso hago con algunos videos en Patreon que vuelvo a resubir en otra plataforma. Videos borrados. Así que en todo caso, eso fue el video de hoy. Gracias por estar acá el día de hoy. Decime abajo en los comentarios qué opinas respecto a todo esto. Y... Vamos a la producción. ¡Chis! 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 ¡Chis!